La unidad canina de la Policía Local ha llevado a cabo una exhibición en el Colegio Miguel de Cervantes con motivo del día de su centro, una exhibición que ha contado con la realización de distintas pruebas donde los pequeños han podido ver cómo trabaja la unidad. En esta ocasión los asistentes han podido ver una serie de ejercicios que realizan los perros en los entrenamientos entre los que se encuentran, búsqueda de sustancias estupefacientes en mochilas, en personas, en situaciones en movimiento pero también estáticos, en definitiva ejercicios de intervención. Los pequeños acogen esta actividad que además inculca valores de cariño y respeto hacia los animales con mucha ilusión. También ponen en valor el trabajo que realiza la Policía Local para que los niños y niñas sepan que este órgano está para ayudarles y velar por su bienestar y seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!